Y ahora vámonos hasta España porque un tribunal condenó a un aficionado que lanzó insultos racistas a Vinicius Jr. y a Samuel Chubuise del Villarreal. La primera sanción habría sido de un año de prisión, pero después fue suspendida ya que el señalado mostró arrepentimiento, incluso le mandó una carta a Vinicius. Y bueno, ahora tendrá que completar un programa de igualdad de trato y no discriminación. Con este ya son tres seguidores que han sido sancionados por insultos racistas. Ojalá y realmente se termine con este tema, sobre todo con Vinicius, que realmente ha sido golpeado por estos insultos racistas. Este es el comunicado justamente del Real Madrid. El acusado ha sido declarado culpable de dos delitos contra la integridad moral agravados por haber actuado con motivaciones racistas cometidas contra Vinicius Jr. El Real Madrid, que ha ejercido junto a sus jugadores la acusación particular en estos procedimientos, seguirá trabajando para proteger los valores de nuestro club y erradicar cualquier comportamiento racista en el mundo del fútbol y del deporte. También importante, por supuesto, este movimiento que ha hecho el Real Madrid, que es el que ha presionado también en los tribunales. Real Madrid, que es el que ha hecho el Real Madrid, que es el que ha hecho el Real Madrid.